Diana, ¿qué es lo que más te gusta del parque? ¿El Starway? ¡Mira! La tranquilidad, la tranquilidad del parque. ¿La tranquilidad? Ahora, coges un pedacito y la lanzas a una persona que no se la ve. Y le haces la pregunta a Tonica. Ay, pregúntale, ¿qué es lo que más te gusta del parque? ¿Qué es lo que más te gusta del parque? ¿Qué van a pasar? No, 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 señora, ¿qué va a pasar? ¿Parta van a pasar? Sí, pero si se le ha ansiado, si se le hagan con usted, wow. ¿Por qué? Ella quería... Aquí, aquí. Ya, ya va a llegar. Y esto va a tener varios niveles. Bueno. Sí, pues que yo estoy aquí. Sí, pues que yo estoy aquí. ¡Uy! ¡Oh, sí! ¿Cuál es la pregunta? Sí, 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 sí. Yo, listo y yo... ¿Pero corre? ¿Pero corre? ¿Le falta aquí? Casi todo lo que es. A ver. ¿Ale, falta aquí? Le te soltó. A usted no la puede soltar. No, no, no. No lo preocupes. Gracias. Sí, falta de la sacada. Aleja. ¿Cuál ha sido para ti el mejor momento en el parque? Sí, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo disfruto mucho caminando por acá, me parece que es el mejor corredor para caminar de la ciudad, pero pues el mejor momento sin duda este en el que estamos interviniéndonos nosotros y el espacio físico y a la gente toda la que le estamos preguntando algo pues va a llegar con algo diferente a su casa. ¿Y qué le deseas al parque? Larga vida. ¡Larga que no lo cabrón! Absoluto. Bueno. Ale se enredó ahí en el cartel. ¡Listo! ¿Listo? Se enredó ahí en el cartel. ¡Sigue en el cartel!